¿Sabes qué? La vida me enseñó desde pequeña a valerme por mí solo, por mis esfuerzos. Aprendí que por cada escalón que subas en la vida, menos amigos tendrás a tu lado. Y si a tu vecino le molesta tu progreso, que se mueran de envidia. Que se mueran de envidia. Yo no voy pa' tu casa a pedirte dinero. Que se mueran de envidia. No tengo la culpa que te cueste en cero. Que se mueran de envidia. Que se mueran de envidia.